Los ves en la televisión, en el cine y también a través de internet. Tal vez te imaginas que las celebridades o los famosos viven una vida completamente diferente a la de cualquier otra persona, pero en el ámbito sobrenatural no hay diferencia alguna. Hoy te vamos a contar algunas experiencias que algunas celebridades han vivido y que están relacionadas con los fantasmas, las brujas, los ovnis y todas esas cosas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son las historias de cuatro celebridades latinas que han vivido encuentros paranormales. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Másquet Celebridad. Y aquí comenzamos. ¿No habías dicho ya Másquet Celebridad de una vez? Pues me vale madre, sigo siendo famoso, bitch. Tuve un déjà vu. ¿Te duele? El famoso conductor de televisión, quien es mayormente conocido por ser parte del programa Ventaneando, ha declarado en más de una ocasión haber vivido experiencias paranormales. Entre estas experiencias se encuentra la constante aparición de una mujer, a quien varios de sus amigos e invitados han visto en la casa del conductor. En una ocasión incluso, cuando éste se encontraba en su cocina, dos personas vieron cómo esta misteriosa mujer caminaba justo detrás de él, prácticamente pegada a su nuca. En otra ocasión, y tras haberse divorciado, cuenta que se fue a vivir solo a un departamento. En dicho lugar, le ocurrieron algunas de las cosas más extrañas que ha vivido, y es que asegura que cada vez que regresaba después del trabajo, se encontraba con su televisión encendida y con el menú de la película El Exorcista reproduciéndose. Pero eso no es todo lo que el conductor llegó a vivir mientras se encontraba viviendo en aquel departamento. Además de la televisión encendida, cada noche al llegar a su casa se encontraba con los muebles fuera de su lugar. Más específicamente, había una silla del comedor que siempre estaba movida y viendo hacia la ventana, casi como si alguien la hubiese acomodado para sentarse a ver hacia afuera. Existe además otro fantasma que ha llegado a manifestársele al conductor en más de una ocasión. Se trata de una mujer anciana a la que ha visto caminando por los pasillos de su casa. Pero tal vez lo más impresionante es que al parecer este espíritu no se limita a las paredes de su hogar, pues en palabras del propio conductor, esta aparición lo ha seguido, incluso a una sala de cine. El cuenta que se encontraba viendo una película con un acompañante cuando vio entrar a la sala a una mujer anciana. Era la misma que tantas veces había visto. La mujer, en silencio, caminó hacia las butacas de atrás y la perdió de vista. Después de pensarlo por varios minutos, finalmente tuvo el valor para voltear, solo para darse cuenta de que ahí no había nadie. Marta Higareda es una actriz mexicana con casi 20 años de trayectoria. Ha participado en diversas series de televisión, así como en largometrajes que la lanzaron al estrellato. En la actualidad, a la par de su carrera artística, ella ha comenzado un podcast junto al conductor Jordi Rosado, donde ha llegado a relatar, entre otras cosas, algunas de sus experiencias paranormales. La que contaremos a continuación es tan solo una de ellas. La actriz comentó que en una ocasión, cuando se encontraba visitando la ciudad de Zacatecas, se hospedó en un hotel ubicado en la zona centro. Comenta también que era un sitio sumamente antiguo y hermoso. Yo no había pensado en algo paranormal, ni mucho menos. Iba pensando en el festival al que iría y también en que al siguiente día saldría muy temprano de la ciudad, relata la actriz. Cuando estaba en la cama, ya intentando descansar, escuché un sonido similar al de estática y vi que la televisión estaba apagada, así que me dirigí al baño y me encontré con las llaves de lavabo abiertas. La cerré y me regresé a acostar. Sin embargo, Marta asegura que tan solo unos momentos después, el sonido volvió. Y al revisar una vez más, se topó con la misma imagen de antes, algo que le hizo sentir que estaba frente a la presencia de algo sobrenatural. Al regresar por segunda vez a su cama, el ruido regresó. Y ella inmediatamente comenzó a rezar, intentando alejar a lo que sea que estuviera acompañándola en ese momento. Cerró las llaves de lavabo una vez más, volvió a su cama, apagó las luces e intentó dormir. Pero mientras estaba acostada, una sensación muy extraña la invadió. Ella cuenta que sintió como si alguien la estuviera observando fijamente. Y al no poder soportar más, abrió los ojos y entre la oscuridad, divisó la silueta de un hombre. Un hombre muy similar al famoso hombre del sombrero o hat man. Aterrada, se cubrió el rostro con la sábana, esperando a que todo pasara pronto. Sin embargo, comenzó a sentir de repente que la cama se estaba hundiendo, como si ese hombre de antes se hubiera sentado a los pies de la misma, a lo que la actriz reaccionó recogiendo sus pies para después encender la lámpara. Al hacerlo, se descubrió el rostro y se percató de que estaba completamente sola. La experiencia le había arrebatado el sueño por completo, así que curiosa por lo ocurrido, Marta llamó a recepción y le preguntó a la chica al otro lado del teléfono si en ese lugar había fantasmas. La respuesta que obtuvo solamente confirmó que lo vivido había sido completamente real, pues le preguntaron qué era lo que había visto. La actriz inmediatamente pidió un cambio de habitación, pero al ser esto negado tomó su almohada y su cobija y se dirigió a recepción para pasar la noche. Cuando llegó, la recepcionista intentó contarle lo que pasaba en el lugar, pero la actriz no quería saber ya nada. Pasó las horas restantes platicando con la chica de otras cosas. Por la mañana, el chofer que la llevaría al aeropuerto llegó y la recepcionista, llena de curiosidad, le preguntó a Marta qué había visto. Ella le dijo que a un señor de sombrero y la chica contestó, ¿no sería el de la foto? Señalando a una fotografía donde había un hombre que encajaba perfectamente con lo que la actriz había visto horas antes. En la imagen, el sujeto estaba acompañado de un par de monjas y la recepcionista le explicó a Marta que ese lugar solía ser un convento y que ese señor era el padre de una monja y era además una persona que realizaba donaciones de manera regular. También le contó que varias personas lo habían visto rondar los pasillos y las habitaciones de aquel antiguo recinto. En este puesto no se encuentra un solo artista, sino el elenco entero de una obra de teatro que casi desde su estreno ha estado rodeada de sucesos paranormales. Actores como Germán Robles, Odiseo Vichir y Alejandro Tomasi son solo algunos de los que han asegurado ser testigos de la manifestación del fantasma de la dama de negro. Un personaje que si bien nació como parte de la ficción, algunos dicen, debido a la energía de los actores y del público, pudo haberse convertido en una especie de tulpa que ronda las funciones de la obra. A veces la ven sentada en las butacas entre el público. Se trata de una mujer mayor con un vestido negro y un velo del mismo color que le cubre la cara. Se dice que su sola presencia transmite gran tristeza y miedo. Si bien en un inicio la fama de esta obra por estar embrujada se atribuía simplemente a un movimiento publicitario, lo cierto es que con el pasar de los años, tanto el público como el elenco han reiterado en más de una ocasión que realmente hay algo paranormal que rodea la obra de la dama de negro. Y es que las apariciones de esta mujer no se han limitado a simples avistamientos, pues se dice que varios actores y miembros de la producción han llegado a sufrir accidentes como golpes o caídas que atribuyen a la sensación de haber sido empujados con gran fuerza por alguien o algo que se esconde entre la oscuridad del teatro. Esta actriz, empresaria y productora no necesita mucha presentación, pues Salma Hayek se ha convertido en una de las mujeres latinas más exitosas y reconocidas de la industria. Pero como dijimos al inicio, ni siquiera las celebridades se salvan de tener experiencias paranormales, y en este caso Salma ha comentado que su hija tiene un don muy especial, pues asegura que la pequeña puede hablar con los espíritus. Hayek asegura tener muchas historias al respecto, aunque resalta una ocasión en específico. Cuando encontró a su hija, despierta en medio de la noche, observando un punto en específico de su habitación, mientras repetía una y otra vez, no, y después, au revoir, que significa adiós en francés, para después repetir en inglés la expresión bye, mientras la pequeña parecía estar dormida, aunque con los ojos abiertos. Todo esto, según asegura la actriz, era una forma en la que su hija buscaba comprobar la nacionalidad del fantasma que tenía enfrente. Sin embargo, esta no sería la única ocasión en la que algo paranormal se cruzaría con ella, pues en una fotografía que la actriz publicó en su cuenta de Instagram a inicios de 2019, los usuarios de la red social rápidamente comenzaron a comentar que había algo extraño en la imagen, pues aseguraban que un destello de luz que atravesaba el encuadre era en realidad una manifestación sobrenatural. Lejos de apuntar a algo maligno, la mayoría de ellos comentaron que se trataba de algo positivo, de seres de luz que cuidan de Salma Hayek. ¿Tú qué es lo que opinas? ¿Crees que se trate de un fenómeno paranormal o tan solo de una coincidencia? Dinos qué te parecieron estas historias, deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema, que personalmente me parece bastante interesante. Puedes compartirnos tus experiencias paranormales a través de Twitter usando el hashtag soyhabitante y también aquí abajo en los comentarios. Agradecemos como siempre a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes o fanarts, si quieres hacer lo mismo puedes hacerlo de forma muy sencilla a nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras en todos lados como arroba kevinmasketman. Y a mí como arroba emmanuel guión bajo night. Suscríbete a mundo creepy si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Maskedman. Nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!